Procurador Regional, fuera de Guaraz, Procurador Regional, fuera de Guaraz, Procurador Regional, fuera de Guaraz, Corrupto, corrupto, igual a Eider Jamanca, Procurador Corrupto, igual a Eider Jamanca, Procurador Corrupto, igual a Eider Jamanca. Todo sobre el caso de expedientes que tienen que ver con el pago, al contrario, se distraen y se elevan por cualquier otro lado, pero no se atienden. En ese sentido, este día es de protesta y denunciamos al Procurador del Gobierno Regional, que es el que ha debido plantear ya la denuncia. ¿No hace nada a este procurador? Este procurador debe salir de inmediato, debe renunciar, porque está absteniéndose de sus funciones, está abandonando sus funciones. ¿Conoce el caso? Y ese caso debe haber interpuesto. ¿Conoce? ¿Conoce? Claro, sí. ¿Qué tenía que haber hecho? Aquí están los documentos. ¿Qué tenía que haber hecho? Debe haber interpuesto una demanda contra el Soso Administrativo ante el Poder Judicial. ¿No lo hizo? Para la nulidad, no lo ha hecho. Y vence el 22 de julio, prescribe porque cumpliría tres años del nombramiento ilegal que le sacó la UGEL. A cambio ahora de lo que la asesora le hizo un informe, a la asesora Erika que está ahora, ella le hizo un informe totalmente ilegal para el nombramiento a estos señores, a cambio de que le sacaron... ¿Qué Erika? ¿Cuál es el pedido? Ahorita no le podría haber pedido, pero en estos momentos ella es la asesora, lo han devuelto nuevamente a la asesoría y a cambio de más de 60 mil que le habían sacado resolución para pagar ese pedido. Esos documentos no tenemos, pero está por demás. Y es el procurador del gobierno regional el encargado de hacerlo. ¿Han conversado ustedes con él? Sí, lo hemos buscado. Ha estado presente el señor Tomasín, que es presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional antes de ayer. Nos hemos reunido el SUTE-BARAD, el suscrito, y lo que dicen los abogados es que hay cinco años de plazo, o sea, podemos esperar cinco años. ¿Y qué dicen sus abogados además? De que lo que tendrían que hacer es no presentar la demanda contenciosa, sino hacer otro tipo de defensa. O sea, que quieren abdicar de su función. Por eso que estamos planteando al Consejo Regional de inmediato, intervengan a través del Ministerio de Defensa y de la Procuraduría General del Estado, esta Procuraduría. ¿Han hecho llegar esta información al presidente de la Comisión de Educación? A través del consejero delegado usted podrá leer el documento. Pero hay un presidente de la Comisión de Educación también, por supuesto. También, por supuesto. Pero el de fiscalización es el que debe ver temas de corrupción, y en este caso de abdicación de funciones y de componenda con la corrupción. Porque parecería que la Procuraduría formaría parte también de una gigantesca red de corrupción que ya reina hace mucho tiempo en el sector de educación. Bien, eso es lo que piensan los representantes de la Procuraduría, la Procuraduría de la Comisión, incompetencia, incapacidad. Aquí están los que siempre lucharán, siempre de pie y nunca de rodillas, siempre de pie y nunca de rodillas.